Vamos a dar una conferencia de prensa por la aprehensión de una persona imputada de un delito de daño por un incendio ocurrido en la madrugada del día de la fecha donde alrededor de las 3 de la mañana un vecino del barrio Villacol da aviso al abonado 101 donde había observado la presencia de una persona masculina melodeando un vehículo estacionado en la vía pública es así que arriba al lugar inmediatamente un móvil policial el más próximo que se encontraba al lugar ya para eso esta persona no solamente que era sospechosa sino que había ingresado al interior del vehículo había provocado daño y comenzado a incendiar la parte trasera del vehículo el personal policial lo aprende saliendo del vehículo le incauta en la huida un encendedor y una gorra se lo trasladó a la dependencia se hizo la consulta respectiva a la fiscalía en turno a cargo del doctor Baraldo Vitorica confirmó la aprehensión se le tomó declaración testimonial al testigo presencial el cual no solamente fue el que observó todos los movimientos sospechosos y lo que hizo esta persona sino que fue la persona que llamó al abonado 101 se convocó el danificado del vehículo el señor de Michelli que por casualidad lo había dejado ahí estacionado en ese lugar ya que vive un familiar directo de él y lo tenía en la venta estamos hablando de un Ford Falcon rural es así que bueno hoy en horas de la mañana está siendo indagado por el doctor Baraldo Vitorica por el dedito de daño y bueno vamos a tratar de vamos a establecer en horas de la tarde según la declaración indagatoria vamos a ver si declara o no declara a ver si tiene relación con los hechos que vinieron ocurriendo durante las horas nocturnas ¿no es cierto? Barcaro, es fundamental el tema del testigo ¿es de ahí de la zona la persona que vio este hecho? Sí, exactamente es testigo un testigo de ahí del lugar ¿una persona mayor de edad? una persona mayor de edad que por no vamos a aportar los datos para dificultar el accionar de la justicia que va a ser no solamente ya se la tomó declaración sino que en alguna oportunidad va a ser indagado también por la por la fiscalía que tomó interacción en el caso ¿no es cierto? La persona implicada en este caso que está detenida demorada en este momento que va a ir a declarar que usted explica es mayor de edad podemos conocer la identidad ¿tiene antecedentes? Sí, sí es Rubén Tur 19 años de edad condomicilado en este medio y esta persona tiene un antecedente por un robo le preguntamos bueno al titular de seguridad de la municipalidad de Bragado el señor Abel Burga ¿esta persona podría haber tenido otros casos? ¿podría haber estado implicada en otros casos relacionados o similares que se han dado en los últimos días en la ciudad? Bueno es lo que tiene que tratar de establecer lo que decía el comisario Bacaro con la declaración si va a prestar declaración en la sede judicial o no va a prestar declaración de cualquier manera se van a revisar todas las cámaras de vigilancia y se van a tomar todos los antecedentes de los hechos anteriores a ver si tiene relación con con esos hechos de daño la quema de vehículos pero bueno esta conferencia de prensa que estamos dando nosotros es para aclarar la claridad del hecho que descubrió la policía o esclareció la policía porque no es que ocasionalmente pasó un vehículo y identificó y le implantó una prueba como está haciendo trascender el hecho llamó un vecino el vecino estuvo en contacto telefónico con la comisaría hasta que el personal policial llegó y detuvo en el lugar del hecho a la persona acusada si ustedes están hablando de que existe esa persona que hay un testigo creo que esto da por tierra con un hecho como usted dice que podría haber trascendido un hecho armado yo creo que no sería necesario aclarar esta situación pero bueno hemos tenido un hecho anterior donde una persona fallece por muerte natural y se ha impuesto en los medios de que sería víctima de un delito entonces si nosotros no creemos en un certificado médico extendido por un profesional no queremos entender lo que dice la policía ahora vamos a dudar de lo que dice un vecino bueno el asunto no no veo cuál es el motivo o el interés en achacar todos los hechos de inseguridad a una muerte natural ustedes lo relacionan a esto con el tema de los medios cómo nos manejamos los medios o consideran que puede haber otra intencionalidad o esta intencionalidad de parte de otro sector que nada tiene que ver con los medios yo no estoy diciendo de los medios de los medios yo a mí no me gusta generalizar a veces un medio tira una idea una hipótesis y bueno ahí surge el tema nosotros queremos darle claridad en la conferencia de prensa es para aclarar ante la ciudadanía que no tenemos una muerte en ocasión de robo porque era una persona que estaba enferma lo certificó la médica de cabecera lo certificó el médico de policía y para que no hubiera lugar a dudas ordenamos que la autopsia se hiciera en otro lugar en General Rodríguez el cuerpo médico de General Rodríguez y bueno no sé no sé no sé explicarte de dónde viene la cuestión pero se tira una idea de que ocurrió una muerte en ocasión de robo y no es así con respecto a estos hechos digamos llama la atención que hay un sistema están aplicando un sistema esto estamos hablando de una sola persona o de una organización que está haciendo este tipo de cosas bueno en el hecho específico de la calle remedio escalada nosotros observamos por las cámaras que había más de una persona involucrada en el hecho el tema es el siguiente que nosotros con las cámaras de seguridad vemos al autor a uno de los autores del hecho en contramano con una capucha y es imposible identificar mientras la otra persona produce el incendio del auto con una capucha con una capucha de seguridad